Vamos aclarando este asuntito Que no estás pa' policía y yo pa' andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad dura lo que en este ronudo Son iguales los efectos que hoy me tiras en la cara Que al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el de lo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Te dejas sobornar por este beso escuelo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama No soy pa' crucir amas Ni tú para masoquistas Ya no sueñas ya que es al Caribe Tu rol de detective y mi papel de fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta Como puedes pretender que me coma ese llanto Tienes cero en actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el de lo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Y te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama No soy pa' crucir amas Ni tú para masoquistas Ya no sueñas viajes al Caribe Con tu rol de detective y mi papel de fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh y tú un testigo Y tú un testigo Que busca el calor En el que me coma suape Tendernos en la cama En el que estaba hasta la� Atendernos en la cama Entre en la cama En la cama Gracias por ver el video.